Y hoy nos despertamos con la noticia de que bajan a la mitad los intereses por deuda con la AFIP. Vamos a ver a quiénes toca esta decisión, analizarla un poquito y lo vamos a hacer de la mano de Sebastián Domínguez, que es el CEO de SDC Asesores Tributarios. Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo estás? Laura Ojeda, la audiencia de Mix Económico, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Sebastián, ¿qué es esto de…? La verdad, a mí personalmente, tal vez vos tenías data y no te sorprendió, pero esta noticia, ¿no? Dice, uno empieza a pensar, justo el gobierno tiene que equilibrar cuentas, tiene que recibir dinero, no puede aumentar tarifas, porque bueno, es una de las decisiones que se ha tomado por el momento de congelar la tarifa de gas, ¿no? Y donde tiene que recaudar, reduce a la mitad los intereses. ¿Cómo es esto? Bueno, la tasa de intereses resarcitorios estaba, era una tasa que ya venía fija desde hace bastante tiempo, en el 5,91%. Eso hacía que las empresas, digamos, con problemas, ingresaban en el plan de pago, pero también otras que quizás les convenía tener el dinero en un fondo común de inversión, porque tenía una rentabilidad más alta que el interés resarcitorio, y eso, digamos, afectaba a las cuentas públicas. Entonces, hizo una reforma el gobierno, por lo cual, a partir del mes de febrero, en forma bimestral, lo que se hace es establecer la tasa de interés en función de la tasa activa, efectiva mensual de descubiertos que aplica el Banco Nación para cuentas corrientes no solicitados. Entonces, a partir de ahí, el que define cuál es la tasa efectiva es el Banco Nación, y automáticamente se actualiza la tasa de interés resarcitorio de la AFIP. El primer bimestre pasó de 5,91% a 15,27% mensual. Fue un aumento muy importante. El siguiente trimestre bajó al 12,07% y ahora baja al 6,41%. ¿Por qué? Porque el Banco Nación bajó la tasa de un primer al otro en casi un 50%, producto de que el Banco Central fijó la tasa de referencia, también la bajó. Entonces, al final, está bajando la tasa de forma automática por la decisión del Central que imparta en la tasa del Banco Nación. Claro. ¿Y esto a quién ayuda? A ver, ¿quién es esta baja de intereses? ¿A quién se puede aplicar? Bueno, los intereses, digamos, si cualquiera deja de pagar en término por sus obligaciones, se le va a generar automáticamente esta tasa de interés del 6,41% mensual, que es menor a la inflación, por lo cual es negativa. Ahora, si ingresa esa deuda en un plan de pagos, por ejemplo, una pequeña empresa, se puede financiar a una tasa menor, incluso eso, porque se aplica el 50% de la tasa de interés resarcitorio. Entonces, se va a financiar a una tasa del 3,20% mensual, una pequeña empresa. Una mediana empresa se puede pedir distintas tasas, pero se puede aplicar la del 3,84% mensual. Entonces, la realidad es que eso está muy por debajo de la inflación y está parecido a lo que hoy da quizás algún rendimiento financiero. Entonces, podría llegar a pasar que algunas pequeñas empresas que no tienen problemas financieros dejen de pagar por los impuestos y ingresen en planes de pago porque piensen hacer algún negocio financiero con el dinero. Veremos si eso sucede o no. La realidad es que a partir de junio se va a producir esta baja. Claro, perfecto. Bueno, hay que ver entonces qué es lo que pasa y esto va a ser para el bimestre junio-julio, ¿no? ¿Después puede pasar o, digamos, volver a modificarse? Claro, sí, va a ser para junio-julio. Después, para agosto, va a tomarse la tasa de referencia que esté vigente el 20 de julio. Entonces, ahí habrá que ver. Si el Banco Central continúa con su política de baja de tasas, es probable que el Banco Nacional la vuelva a bajar y, bueno, ahí bajaría de nuevo la tasa de interés. Y esto, como vos decís, bueno, podría empezar algún tipo de especulación financiera. ¿Se puede corregir de alguna forma? Sí, habría que cambiar otra vez la forma de determinar la tasa de interés. O sea, el Ministerio de Economía fue el que estableció este mecanismo de tomar esa tasa del Banco de Nación. Con preferencia, debería otra vez cambiar el régimen de cómo determinarla y tomar otra tasa o fijar directamente un valor. Yo creo que va a haber que, digamos, se van a tener que analizar cómo evoluciona el pago de los impuestos y ver si hay una baja recaudación, quizás producto de estos más pedidos de planes de pago, para ver si hacen algún ajuste o no. Claro, claro. Va a haber que seguirlo de cerca, a ver, porque la verdad que hoy por hoy el gobierno necesita recaudar, ¿no? Y si bajan intereses y se puede suceder esto que vos decías, que haya alguna especulación financiera, es como un tiro en el pie, ¿no? Claro, sí. Es un problema quizás si se logra aprobar la ley base y el paquete fiscal con la recaudación que se va a generar. Quizás se podría generar a partir de julio, agosto. Bueno, ahí el gobierno ya tendría consolidado, lograría consolidar el superar fiscal y, bueno, la situación podría ser diferente. Yo creo que va a haber que ir viendo cómo se va desenvolviendo mes a mes la situación de la recaudación. Claro, está bien, perfecto. Bueno, aprovechamos para preguntarte un tema que nos ocupa siempre a todos y es el tema del aguinaldo. ¿Cómo es que quedó finalmente en aguinaldo? ¿Quiénes van a pagar? ¿Quiénes van a pagar ganancias? ¿A partir de cuánto? ¿Cómo quedó finalmente para aquellos que lo están esperando? Porque estamos ya cerca del primer pago de aguinaldo. Sí. Bueno, hoy por hoy tenemos la reforma de ganancias que se hizo a finales del año pasado con el gobierno anterior y ¿qué sucede? Aún cuando se apruebe el paquete fiscal, si se aprueba el paquete fiscal va a ser en el mes de junio. Quiere decir que si se retrotrae el impuesto a las ganancias va a ser recién a partir de agosto. Entonces, perdón, a partir de julio, que es el mes siguiente al de publicación de la norma cuando salga. Quiere decir que la mayoría de la gente va a estar cobrando el aguinaldo con el esquema actual del impuesto a las ganancias sin la reforma que se estaría realizando. Entonces, aquellos que están dentro del impuesto celular de mayores ingresos, que es la mayoría de la gente, salvo los directores de sociales anónimos, y más gerentes de sociales tienen un sueldo que está en el régimen anterior de la Corte de la Teoría, los que están en el impuesto celular hoy están tributando el impuesto a las ganancias y su sueldo bruto, incluyendo una docea parte del saque, es superior a 2.340.000, porque son 15 salarios mínimos vitales inmobiles. Entonces, si están por debajo de eso, no van a tributar el impuesto a las ganancias por el aguinaldo porque están dentro del mínimo no impudible. Recién estarían tributando aquellos que superen ese mínimo no impudible. Y los que son directores, si tienen una remuneración bruta promedio de hasta más o menos 975.000 pesos, un poquito menos, 974.116, van a tener el aguinaldo exento hasta la mitad de ese valor, de más o menos unos 470.000 pesos por ahí. Así que bueno, ese es más o menos el esquema que tienen. Después, si se aprueba la reforma, la reforma va a ser retroactiva el primero de enero, pero va a haber una, digamos, contempla ahí en la letra de la ley, una deducción especial por el cual nadie va a pagar más impuestos a las ganancias de lo que pagó durante este primer semestre. O sea que el efecto práctico es que la reforma termina, si el efecto retroactivo termina teniendo un efecto real para el mes siguiente a que se apruebe, en adelante. Es decir, hacia adelante. No va a tener... Hacia adelante. Claro, no va a contemplar. Es decir, aquel que no pagó ganancias en esta primera mitad del año no lo va a pagar en la segunda, más allá de que haya una reforma a la ley. Si no pagó ganancias, ¿qué pasa? ¿Cómo es retroactivo enero? Podría ser que con el esquema actual de mayor 100 pesos no haya pagado, pero por la retroactividad se le genera una deuda de los sueldos del primer semestre. Para evitar eso, la ley establece una deducción especial para que no suceda. Entonces, si no pagó ganancias en el primer semestre, no va a pagar definitivamente ganancias por ese semestre, sí puede ser que pague por los sueldos de julio en adelante. Claro. O sea, hace que no sea retroactivo y nadie deba más impuestos a las ganancias del que le han retenido en este primer semestre. Claro. ¿Y en dónde quedó entonces el piso de ganancias según lo que se ha tratado en el Congreso? Y estaría en el 1.800.000 pesos brutos para un empleo soltero y 2.300.000, un poquito más, por las deducciones obligatorias para un casado con dos hijos. Ahora, esos valores, ese piso, ya han visto senadores, sobre todo del sur, que si se llegara a aprobar, esperan aumentarlo. Entonces, en el Senado, hay dos opciones. En el Senado sería una que sea rechazado directamente esa modificación de ganancias y la otra sería que aumenten el piso. El piso. Y bueno, ahí habrá que ver... Claro, porque hay muchos sectores que ganan más de esto, ¿no? Sobre todo en el sur, los petroleros, digo. Claro, incluso lo que se hace con el proyecto de esta ley de ganancias es que se elimina una deducción especial que tenían los petroleros. Digamos, la gente que está en la zona patagónica, del 22% más de deducciones que los que están fuera de esa zona, eso se elimina. También se elimina extensiones que hay sobre determinadas viandas, comidas que se le da a personas petroleras, algo que esté en boca del pozo. Y varias eliminaciones y tratamientos de exenciones y deducciones, claro, que podría ser que tengan que tributar impuestos a las ganancias que no quieren hacerlo, los gobernadores los apoyan. Entonces, bueno, ahí está la discusión acerca de si se va a modificar finalmente el impuesto a las ganancias o no. Porque se está hablando que quizás en el Senado podría llegar a ser esta parte rechazada con más de dos tercios de los votos. Y si eso es así, diputado necesitaría dos tercios para insistir en el proyecto original. No los va a tener. Entonces, directamente si pasa eso, entonces no se restaría reformando el impuesto a las ganancias. Perfecto. Sebastián Domínguez, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Como siempre, muy claro todos tus conceptos. Y bueno, te volvemos a llamar en cualquier oportunidad cuando tengamos otra duda, que son muchas siempre las que se nos generan en materia tributaria en la Argentina. Bueno, muchas gracias, Laura. Un saludo para todos. Sebastián Domínguez, COD, SDC, asesores tributarios, acá en Mix Económico.